Vamos brindar por la magia que tiene su manera de enamorar Tan bella, simula su calor, su forma de caminar Sensual, más a mí, déjate llevar por la música que incita Nuestros cuerpos no tienen para dejar de luchar Qué razón para que te ames, nuestro destino es así Suave, cómo me mata tu mirada Suave, ese perfume de tu piel Suave, tus caricias, como siempre te soñé Suave, como la brisa del verano Suave, cómo transportas el placer Suave, amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé Cómo controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos Aunque lo quieran evitar Mil cosas me harán pensar